El rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor y gloria al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor porque de él y por él y para él son todas las cosas, sea la gloria al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor, sea el honor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Qué bueno encontrarnos iniciando una nueva semana. Una buena oportunidad para poner en manos del Señor todo lo que realizaremos a lo largo de esta semana. La liturgia recuerda hoy a Santa María Magdalena, una de esas mujeres, de las primeras que fue al sepulcro y quien tuvo la experiencia de resurrección. Nos piden que oremos pidiendo el eterno descanso de Barbarita Torres, intención de la familia Vega. Oramos por todas sus intenciones y necesidades. Inicimos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Los cielos y la tierra están llenos de ti. Los cielos y la tierra están llenos de ti. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que Santa María Magdalena fuera la primera en recibir de tu Hijo Unigénito el encargo de anunciar el gozo de la resurrección. Concédenos que, siguiendo su ejemplo, demos a conocer a todos que Cristo vive y nos está esperando en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ve el cantar de los cantares. Así dice la esposa. En mi cama por la noche buscaba el amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad por las calles y plazas buscando el amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me han encontrado los guardias que rondan la ciudad. Vieron el amor de mi alma, pero apenas los pasé, encontré el amor de mi alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios. Por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de injundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán. No volverán a ti vacías. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán. No volverán a ti vacías, Señor. Tu palabra es el alimento de cada día. Tu palabra le da sentido a la vida. Tu palabra me renueva, nos sostiene y nos transforma en ti, Señor. Tu palabra me renueva, cada día, oh Dios. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán. No volverán a ti vacías, si a mi tierra pasarán. Más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías, Señor. Y se cumplirán el bien y en ti todas tus promesas. Y se cumplirán el bien y en ti todas tus promesas. Porque solo en ti, Señor, porque solo en ti, Señor. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán. No volverán a ti vacías, si a mi tierra pasarán, más tus palabras permanecerán. No volverán a ti vacías, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y le dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? María respondió, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Raboní, es decir, Maestro. Jesús le dijo, No me retengas porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, Subo a mi Padre, al Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanos, de nuevo un saludo. Iniciando una nueva semana, celebramos hoy, como dije al comienzo, la fiesta de Santa María Magdalena. Aquella mujer que fue capaz de convertirse al Evangelio, de creer en Jesús, de optar por Él, de cultivar una profunda amistad con Él, de seguirlo y de anunciar a Cristo resucitado. Nos narra el texto del Evangelio que María fue de madrugada, cuando estaba oscuro, a buscar al Señor. Qué bonita lección para nosotros, cristianos de hoy. En medio de las oscuridades de nuestra vida, en medio de los desiertos de nuestra vida, de nuestras dificultades, de nuestros cansancios, pues, como María, debemos buscar a Jesús. De pronto, María lo estaba buscando en el lugar equivocado. Lo buscaba entre los muertos. A Jesús resucitado, hay que buscarlo en donde hay vida, donde brilla la vida con mayor esplendor. Ahí tenemos que buscar a Jesús. Que en medio de las oscuridades de nuestra vida, también lo busquemos con un corazón sincero. Más adelante en el texto, Jesús, sin que ella lo reconociera, le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Es importante en nuestra vida reconocer los motivos de nuestros sufrimientos. También, en el diario vivir, en la vida nuestra, hay dificultades, hay sufrimientos. Y es importante hacer ese ejercicio de reconocer el origen y la razón de nuestros sufrimientos. porque se han llevado al Señor. Esa era la razón de su llanto, la razón de su sufrimiento. Un momento después, Jesús la llama por su nombre. Y ella lo reconoce. También a nosotros, el Señor nos ha llamado por nuestros nombres. El día de nuestro bautismo, fuimos llamados por nuestros propios nombres, para ser discípulos como María, seguidores como ella, y para ser también de nosotros misioneros como María. Arrenglón seguido, Jesús invita a María a que vaya y cuente a los discípulos lo que ha visto y oído. Como María, estamos llamados también a ser testigos de la buena noticia de salvación, testigos de la resurrección. Como María no podemos callar, debemos anunciar siempre buenas noticias. Dejémonos seducir por Jesús como lo hizo María, sigámoslo con un corazón sincero, en medio de las oscuridades de nuestra vida, busquémoslo, y dejemos que Él tenga palabras de vida para cada uno de nosotros. Y luego, como María, salgamos a contar siempre esta buena noticia. El Señor ha resucitado, el Señor vive y está en medio de nosotros. Continuemos con la celebración. Nuestras vidas siempre giran En el amor y la esperanza Cuando se entrega la vida Sin esperar nunca nada Solo queda la fe, la esperanza, el amor Ese amor que lo guía la luz Esa esencia divina Que está siempre en el ser Y permanece siempre fiel No morirá, no, no morirá Jamás el amor morirá No morirá, no, no morirá Jamás el amor morirá Nuestras vidas siempre giran En el amor y la esperanza Cuando se entrega la vida Sin esperar nunca nada Solo queda la fe, la esperanza, el amor Ese amor, ese amor que lo guía la luz Esa esencia divina Que está siempre en el ser Y permanece siempre fiel No morirá, no, no morirá Jamás el amor morirá No morirá, no, no morirá Jamás el amor morirá Oremos, hermanas y hermanos Para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Amén Mira, Señor, los dones que te presentamos Y acéptalos con el mismo agrado Con que tu Hijo Jesucristo Aceptó el homenaje de amor de María Magdalena Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por Él que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él, en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso, por los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo ¡Gracias! 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 Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestros obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Oremos ahora con las mismas palabras que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Libraos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceder la paz y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con ustedes Hermanas y hermanos Desde esta casa Te deseamos paz Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Y por tu gran amor Nos has dado tu paz Y por tu gran amor Y por tu gran amor Has tenido piedad y consuelo Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Que quites el pecado del mundo Y por tu gran amor Nos has dado tu paz Y por tu gran amor Has tenido piedad y consuelo Has tenido piedad y consuelo Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos ahora el ejercicio de comulgar de manera espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanas y hermanos, la celebración ha terminado. Permanezcamos en la paz del Señor. Encontrarnos en YouTube es muy fácil. Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión y accede a nuestro canal. Allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti. Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión, debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece.